Música Enferrados en la escuela No somos jamás de que abrir la puerta Llamamos a Gonzalo, pero no confesas Que vamos a hacer para salir de fiesta Enferrados en la escuela No vamos a pagar la vida suya Llamamos a Gonzalo, pero no confesas Que vamos a hacer para salir de fiesta Enferrados En la escuela Enferrados En la escuela Enferrados en la escuela No somos jamás de que abrir la puerta Llamamos a Gonzalo, pero no confesas Que vamos a hacer para salir de fiesta Enferrados en la escuela Llamamos a Gonzalo, pero no confesas Llamamos a Gonzalo, pero no confesas Enferrados en la escuela Enferrados en la escuela Enferrados en la escuela